qué tal amigos saludos hoy quiero hablarles de lo importante que es a limpiar las líneas de la gasolina a limpiar los inyectores para después no no tener problemas que se te apague tu carro o que no prenda es importante ponerles este tratamiento por lo menos cada seis meses yo uso el sifo o uso el uno que se llama lucas para cuando quieren agregar este producto tienen que tener por lo menos tres cuartos de tanque en su carro camioneta como pueden ver yo tengo ahí mi tanque vacío y estoy en la gasolinería y pues ahorita quise hacer el vídeo como pueden ver aquí les muestro cada este bote tiene 16 onzas entonces es una onza por cada galón entonces necesito 16 galones para poder agregarle este producto a mi tanque y ahorita les voy a mostrar cómo se pone cuando cuando ya estoy cargando gasolina nada más que por seguridad no voy a poder grabarlo todo verdad aunque me gustaría para que vieran todo el proceso pero por lo menos les voy a mostrar un poquito como pueden ver ahí le estamos poniendo gasolina ahorita ya que que lleguen que termine de poner la gasolina le voy a poner el líquido y ya les muestro como se hace ok pues ya termine de ponerle la gasolina o le iba a cerrar pero no verdad fueron 16 galones y medio entonces estamos bien lo que nos pide ahí el el botecito es ponerle 16 y 6 galones por cada la onza verdad entonces voy a proceder a ponerlo bueno pues aquí estamos como pueden ver está salado voy a abrir ok aquí estamos ok aquí estamos ok 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 y bueno como pudieron ver ella ya se lo ya se lo puse y pues nada amigos entonces de verdad les recomiendo ponerle uno de estos por lo menos cada seis meses para que después no tengan ningún problema como les dije ya sea este el sifoom o el sea de lucas cada seis meses para que después no tengan ningún problema como les dije ya sea este el sifoom o el sea de lucas bueno pues no tengan ningún problema con que después se les ande apagando su carro por un inyector sucio o las líneas sucias o el filtro de la gasolina sucio pues bueno amigos entonces era todo lo que quería mostrarles y también quiero darle las gracias a las a todas las personas que me han apoyado desde el principio y las que se están suscribiendo a mi canal y a los que les dan like a mis videos muchísimas gracias y a los que gusten también seguirme en facebook me pueden encontrar como abrahamarreola1 y los amigos que ya tengo en facebook si gustan suscribirse también a mi canal nada más vayan a mi página oficial en youtube abrahamarreola signo de número uno ahí puedan encontrar más de mis videos y bueno amigos entonces ha sido todo nos vemos en el próximo video y espero les haya gustado este y les sirva de de algo gracias gracias